Te pusiste una escopeta para... No, estaba viendo ahí, sí, la puse sin querer. No, lo que te digo es que los tiros lejanos con la escopeta son complicados. La shorty, ya te digo que... Yo viste que no me caliento, no soy calentón. O sea, lo fui a la de Chiquito. Sí, el Chiquito pateaba todo, me reservaba. Pero ahora no, pero con la shorty y alguna otra escopeta, loco, de darle piñas a la mesa para no romper y estar en el cable a patadas, ¿sabes? Me apagaba el juego, así me voy, porque está ahí, pero puede ser, boludo. O sea, con vos te estoy hablando, imaginate un jugador que no lo he intentado. No lo he intentado, no lo he intentado. Me paga el saludo ese que va a paga en este teléfono. Vale, vamos a ir. Let's go Imaginate acá, no sabe el frío que hace No, bueno, acá es frío no, pero Oscuridad total Vale, son bots Primero, primero Cómo botar las cosas, que hice la primera salida No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, eso va a ser tan malo, toda la gente está malo Viene el viejito para este lado Joder, que rápido pasó ese Joder Joder Joder, como me están pasando por el lado de la mira Joder Joder Tres o cuatro Si son tres Joder Joder Ah, como habla el buzo Joder Cuatro Joder 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 no un perro se quedo aca le da lastima ir a matar a los bols al pobre perro no, pero yo para que no sigan haciendo puntos ahi, en la zona no me estoy moviendo yo ya, ya te apago yo tengo la salida, a ver como se puede y bueno, pero terminaron juntos, blu 6 7 7 que hijo de puta ah, bien que hijo de puta que hijo de puta que lo que se mueve Que boludo Que la activo acá, ve No se puede que lo paga uno de los discos antes que el discos se vaya de madre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡¡Ahhh! ¡Mate uno con una mano! ¡¡Ahhh! vamos a ver si se vuelve a la ojo ¡cólo ahí! ¡cólo ahí! ¡cólo ahí! ¡joder! ¡híjate! 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 Capsule, Capsule, Capsule Me hacía temprano 7 y medio A ver No me hacía ¿Por qué no me hacía desde entonces? Capsule No hace corriente Un infierno de llama el cabrón Oh, el sniper me clavo el bot Me creyó en los celos Te vi como había En directo Ey, te dejas perder Loco Risas No loco Activo dos fusiones ¡Gracias! ¡Vamos! Defeated No dejes que suceda de nuevo Bueno van subiendo todo parejito 6-6-5-5 ¿De qué? De un sniper ¿A cuál? Ya te digo, ahora estoy haciendo el locus ¿Que ya tienes el locus 33? Si 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 Si, recién El móvil tiene sed y no hay naranjas Ojalá se haya roto Toma su humo Ojalá se haya roto Si, ojalá No, así te quedas sin teléfono ¿Por qué no me compras un móvil que yo quiero? Yo pago una parte Yo pago ¿Por qué? Porque te estoy comprando cosas cada dos por tres hijo Ayer te compré un traje ¿Pero cómo haces esto? Y seguís pidiendo cosas, teniendo móvil Porque este móvil es una castaña Yo te lo regalo a ti, así tienes más gigas y más cosas Más gigas y más cosas Y tú y yo compramos el otro que yo quiero Vamos al puerto y lo compramos ¿Sabes? ¿Te parece bien? No Es que nunca ahorro Trabajo y me regalaste un traje Si, está bien No, 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 no Yo no tengo dinero No, yo no tengo dinero No, yo no tengo dinero No, todo lo que me vayas dando Voy a gastar un euro O sea, voy a gastar lo de la guagua Me va a morir de hambre Entonces te voy a ir ahorrando Me das 20 euros Pues yo me gasto 4,80 Y los Y los Y los 15, 20 que me sobran Me los quedo yo para mí Así voy ahorrando Vale Pues bueno, entonces que no No, 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 no No, 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 no Se arrepiente de lo que él mismo dice, ¿no? No, es que para mi padre 150 euros es muy caro. Es que vos te querés comprar 4 dólares. Solo tienes que pagar 140. Solo 140. Pero ya, pero no son 200, son ya 140. ¿Cuándo puedo volver a ir a trabajar contigo? ¿Cuándo puedo volver a hacer explotación infantil? Explotación infantil. Hacerlo, a recibir en todo caso. Bueno, da igual. ¿Cuándo? Dime. A ver si pagando 100 euros cada uno, tú puedes ya, pues, mira. Ay, ¿quiere cobrar lo mismo que vos? Ah, para, para. No, no, no. Estoy diciendo a ver si pagando el mismo dinero. Mi padre y yo, el móvil, pues. Vale, vale, vale. Sí, pero es que no quiere. Sí, de bola. Ese es esta, ¿no? Malsita 4. No me da ni bola, mi padre. No me está ni escuchando mi padre. Sí, te escucho, Kai. Siempre te escucho. No soy sostenible en la所. Ok. Sostenible en la所. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, sí! ¡Eres un bot! ¡Vamos con el disco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Me escapó esto! ¡Yo le estoy metiendo a la derecha ventana! ¡Y por una rendija de una... ¡Y por una rendija de una puerta! ¡Estoy haciendo unos disparos de pro! ¡Suscríbete! ¡Una mind you gotcha! ¡Una brigade! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Рвигando a la derecha! Ah, le pegué en el hombro, no me la dio la cabeza, ché, justo ahí viene, toma, cabeza, esa cabeza, te liquido ese, este puto, ay, se me escapó a mi, ahora le mando los perros, no pasa nada, toma, ché, nos están liquidando otra vez, voy a ir a jugar con la pistolita un poco a los juntos, quiero ganar una partida un poco a los perros, no, 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 suerte a los perros, con rising kez, Silencio, con llegar a las вещи que sonrisa, Paper a nell itinerro No me acuerdo de cuanta vida, estoy muriendo, estoy empujado en el disco, podría haber activado el 26 no puede ser playable, no quiero ser el disco, no quiero estar muerto, no quiero ser el disco El perro me salvó la vida, Rubio Oh, mira ¿Qué hacemos aquí? Un poquito de fuego ahí para ver No, tú Es delico Se queda quieto hasta que se escucha justo O sea, ya es un pacho Porque aquí no le puedo quedar No le voy a meter, no he penalizado Le voy a meter, le voy a meter Conexión ¡Suscríbete! 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 ¡Todo el huevo! ¿Ves que nos ganan? ¡Sí, sí, sí! ¡Soncríbanos! Solo que nos ganan, me dice, cuando falta todo si tenia en ella al lado enemicontacto boludo ya loco boludo 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 prioritario de operación de trabajo volvemos a base mira, ganaron, che hicieron el que más hizo de ellos el bot 6 baja 6, 5, 5 Nosotros cuarenta y cinco, yo, veinticinco, vos Y no quedan nada Que barbaro A ver, vamos a ver la sexta, como cuenta la seba Quiero sacarme este arma ya del cielo Tengo que matar dos de cadera, me olvido que tengo que matar de cadera todavía con la pistola esta De lejo cadera en cabeza Sesenta y tres, perdón Ciertos No, de lejos Ciertos Y no, de lejos Ciertos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué loco! ¡Posta, boludo! En el video veré cuándo toqué, pero es que no tomé nada. ¡Oh! Encima me mataron de tiramost. ¡Posta, boludo! ¡Posta, boludo! ¡Posta! ¡Posta, boludo! ¡Posta, boludo! ¡Está bien! Una tija pero bien grande No maté a nadie, bolián, quiero ganar Si tampoco son tan buenos, eh Pero en esta pantalla me re cagaste, bolián Larga es, cabrón Si, pero no tenés visibilidad acá, no ¿Dónde mierda me voy? Mirá donde estás vos Tiro lejano de la cabeza 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 Mira, ese es Un point identified Tirole, la banda напarec La armada es nuestra. Los hostiles tienen la armada. El marico playa ese, donde me agarró Noche Tengo el plan, ¿no? ¿Cómo quedaste? No sé, porque no pude ver los resultados Super raro Ahí sí va un perrito mío Un telefonato Un ataño Unürat Un frullo Un ataque Un frullo Un frullo Un frullo Un frullo Estundo caliente. Be advised, Hostile Hunter Killer Drone inbound. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Hardpoint contested. Swarm is ready. Swarm activated. Naval deployed. Hardpoint contested. Deploying orbital laser. Hardpoint contested. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hostiles have captured the Hardpoint. Bring it up squad. Hardpoint, wide open squad. Protest vida. Pushes, � Powderler ind Amazon. Map casu! Operatorftig smash una cooldown. ¡Gracias! ¿No? ¿No? No, 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 papá, no, el J1, no. Pero, Diego era 8, ¿no? Creo que sí, no sé. ¿Y el Rambito, dónde se ganó esa skin? ¿Eh? ¿En su sorteo? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿En serio? ¿Debo por un CP? No, este no. Diego, ¿dónde te ganaste esa skin? Me la gané en una cosa, pero no por un CP. Diego. Ah, ¿pero hace tiempo? ¿O ahora mismo? Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo, joder, qué suerte. Dos tiradas, dice solo. Me tomó una larga, que son el chabón. Y el chabón. A ver, un momento. Esta es una ruleta reciclada. Y en su momento, cuando salió, yo lo quería tener. Y le dije, me la pera, porque no me va a tocar la vida. Y ahora volvió a salir. Venga, mira. ¿Qué rueta reciclada tiene? Hay, hay un coso... Algo que dice para ti. Que dice para ti. Para ti, para mí. Para ti, para mí. En la tienda. Sí, en la tienda a la izquierda. En todo lo que hay de acuerdo a la izquierda, ahí uno dice para ti. Ah, vale. Tienda, para ti. Y ahí van las ruletas recicladas. Pero a mí no me ha salido. Y porque cambia. Yo no sé, porque ahora no la tengo. Las tenés 24, 48 horas. Las tenés 24, 48 horas. Y te van poniendo y te van nuevas ruletas. Yo quiero ver dónde eres. Ahora vengo. A ver. Recime dónde. Para que lo vea el CAI en directo. Solo hice dos tiradas. La lancha. Y el amigo. Acá recibimos esta coronga. Yo la sigo teniendo para ti. Pero eso es para ti. Entonces te va a ir saliendo, ¿entendés? Esta ruleta. No, pero no sé. Por mi reciclada del año pasado. No sé. De hecho hay en mis videos. Que en alguno digo. Ah, es que el personaje me voy a tirar porque no me va a tocar. ¡Suscríbete al canal! Ahora ¡No! ¡Madre de mi vida! ¡Madre de mi vida! ¡Vamos para $0! ¡Headshot! 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 ¿Qué es esto? ¡Esos son míos! ¡Ah! ¡ vanished! Jardí Bitcoin ¡Doggeted! ¡Hardpoint blockchain! A friendly predator missile not goal day inbound ¡Hardpoint identified! ¡Hardpoint power medical, wow! ¡Mam 메quitores Вот! Luchas federales objetan ¡ liquidy jobs Abbotton bill gögel ¡ kiló al otro ¡Suscríbete! Guau. ¿Cuántos tiros a la cabeza que estoy haciendo? ¿ Este caso está hecho ¡Si! Si, si Joder No los dejan vivos en la casa y quedo eh No, el K Yo tengo en el disco, no se Llevo 7 creo Imaginate que no habia figurani ni en la lista de la partida Estan de este lado ahora En la casita Se me tiraron los putos Si No 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 cuidado los chamuscaditos me esta jodiendo campeón le danz el 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 ¡Vamos! ¡Uy! Me mataron 10 a 1, che, con 1 Este tiene una mochila que es un corazón, que bonito Se la dio en todo el centro del corazón ¡Muy de hijo! No 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 Ya No 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 Yo tengo el ca- Buena trabajo, bien hecho. Ahora en la ruleta diaria tiras dos, una te sale una barca y te sale un personaje, yo tiro una, me sale de las dos veces que he tirado, en una me ha salido un camión del Battle Royale que está súper guapo, y en la otra me ha salido la tarjeta esta de visita de mierda, y mira que había cosas guapas para que me salga, no, me tenía que salir la tarjeta. ¿Sabes las veces que tiré y me salió una mierda? ¿Sabes las tarjetas de visita que tengo? Ahora tuve ojete en estas últimas tres, la verdad, pero... ¿Qué estás subiendo vos, Kai? Decimos ojete porque a mí si me toca el arma me la pela bien doblada, no me gusta. Yo estaba subiendo este a diamante, estaba subiendo este que llevaba 11 de 120, y es que juego tres partidas al día yo, poco poco. Pero, no, ahora voy a ir por donde, ahora me tocaba la Type 25 que también la dejé a medias. No sé, me toca cómo no se tiene. Agárrate en esto, no es Sniper, no quieres subir Sniper. Sniper, Sniper. Sniper. No, no estoy copiado. Después Maxi, ¿sabes cuál te conviene sacarte de encima primero? Bueno, yo hago eso, lo que menos me gusta lo hago primero. Como el disco y los lanzadores y todo eso. Hay uno que se llama NA45 el Sniper. Ja, es un garrón jugar con eso. Ostras, pero si de daño hace 30 ¿Cómo matas con eso, Diego? ¿El NA-45? Sí, ¿cómo matas con eso? Ah, no veo, no vi el daño Pará, pará que voy a ver Sí, daño 30 Y no sé, boludo Imagínate que yo... Poniéndole balas de acero Y si le pegás en la cabeza lo matás Sí, sí ¿Me voy a poner un sniper? Espera, si me pongo un sniper y nos tocan con puro buen arma Bueno, nos toca uno con bueno, ponete otra armita Que vos seas más o menos bueno en coso Y ya está, si no, así es para estar un rato No querés subir, haz lo que quieras Pero elige uno ¿Vale? ¿Qué loco, qué loco? Ah, porque ese sniper tenés que tirar dos tiros Le tira primero como una granada Y después le tenés que pegar dos tiros a la granada ¿Se imaginaste? Lo que me costó es bloquear el oro de esa mierda Y ahora, cuando te van a hacer el... A ver, a ver... No, mejor es que lo pruebo Porque me subo al max Sí, subilo y... Y... ¡No, mejor es que la verdad! ¡Coñado! Pero es que... ¡Uhh! ¡Muy tanto de jeteros! ¡Vamos a levantar! ¡No, vamos a levantar! ¡No, no, vamos a levantar! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué te falta, Rambo? Ah, me están esperando a mí, perdón Yo ya estoy ¿Te pusiste un qué, entonces? ¿Esa rara? ¿Pero esa rara, la difícil? No, no Ni siquiera el sniper que me ha puesto Ni siquiera lo he subido al máximo Rambo 2.0 Che, mirá, miren, miren Estamos con Rambo 2.0.1 ¿Viste que estamos jugando con Rambo 2.0.1? ¿Me han salido contra uno? Mirá, es que lo he dicho, Dieguito Mira, mira, uno que ha tirado de la ruleta El demonio ese Tiene una arma diamante Después una cosa de la ruleta Ese arma legendaria está buena Esa ruleta, eh Sí, y también tiene ¿Qué es esto, no? ¿Qué es eso? Ay, me acaba de botar Rambo El Rambo 2.0 ¡No le doy! Está increíble, no? Ahí está bueno, se parió Bueno, señor El demonio contacto El demonio contacto ¡Baja! Baja en punto caliente ¡Baja en punto caliente! ¡Baja en punto caliente! ¡Baja en punto caliente! ¡Baja en punto caliente! Tenemos Este también aquí arriba Aparte, ayúdenme, estamos.. ¡Ay! ¡el siguiente member está aquí arriba! ¡Sí! ¡Lo tenés vos ahí Sobre dicho al pin ¡Tomaarla! Ah, guerra al botón, loco, el batísfera, qué onda, ¿está? Tomar Rambo, te dice, joder. Rambo, otra vez. Hostiles han capturado el hardpoint. Yo no estaría viendo a nadie. ¡Ay, estás me matando! ¡Ah, me mató el payaso ese, loco, el legendario! ¡Pero cuá! ¡Ah! ¡Ah, ya había nada! ¡Ah! ¡Ay! Es que, ¿dónde están ustedes? Yo estoy en una ventana matando gente. No me importa perder la partida, ir a buscar el punto. Estamos subiendo las armas. No estamos ganando las partidas, ¿lo entendés? No, porque estoy matando con un sniper. ¿Cómo voy a ir así a matar con un sniper con una mira súper telescópica? ¡Ah! Ya va. Ahora decís que siempre tenemos la culpa de todo, Kai Yo no sé para qué juegas con nosotros, tío Te lo digo en serio No me deja tumbarme, no me deja nada Tiro a la cabeza, le maté a un perro Ni bien lo llamó, le pegué un sablazo en la cabeza Ah, el Rambo fue? No, este es Pancho Ah, dice mierda el callazo Está muy largo ese personaje El Bunzo legendario Toma Bunzo A ver, no me gusta Ah, prende ¡Pregue en Ipa! El maestro ya que se apaga en una puerta ¡Qué cosa de mí! ¡Tangol down! ¡Target! ¡Target 6! ¡Sit me atlas! ¡Sit me atlas! ¡Enemy contact! ¡Enemy contact! ¡Target 6! ¡Target 6! ¡Aaah! 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 ¡Enemigos! ¡Aaah! 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 ¡Misión fail! ¡Vamos a la próxima vez! ¡Vamos a la próxima vez! ¡Aaah! ¡Aaah! no kai el personaje ese del payaso legendario salio en 3 ruletas distintas tiré una vez, tiré una de las ruletas y me tocaron las 3 tarjetas de visita del puto payaso de mierda ni un arma ni nada, 3 tarjetas de visita de un payaso del orto boludo que agarrado tiene mi contacto no 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 ás el lo el es así sí no ¿Cómo no se? ¿Tú es tan mutuo? ¿Cómo? Que tú juegas Y sí, claro Sí, pero yo juego una partida al día o dos Y... ya Pero yo lo que te digo es que al margen de eso hay un truco que es infalible para los OVNIs No, no, no necesitaba Yendo a nivel 1 el paso, pero estoy igual Ah, el parque Joder Estaba viendo los lados hispanas hasta que vi un Yankee, boludo Te tiraban los truco Ahí estaba el chaval ¡Toma las torres fáciles! Estaba con los soldados Joder Adiós, victoria De victoria ¡Gracias! ¡Gracias! Misión cumplida. Buen trabajo. Bueno, uno más para mí. Mirá, la empecé hoy. Mirá, ya da 7, 10, 9, 9, 8, 10. Muy bien. Muy bien. ¿No juegas más? No. ¿No? ¡Gracias! 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 No hay difíciles. ¡Gracias! No hay. ¿Qué estás tirando? ¿Cuál de todas puedo tirar para que si me sale una recompensa mala me guste un poco? Ah mira esta, podría recibir las 80 y entonces tirar ahora serían 80. ¡Eh mi madre más felicitado por los informes! ¡Eh! ¡A buenas horas! Los informes que lo que te mandaron antes, que yo te pedí el... Hay unos cuerpos a tierra ahí en la esquina... Hay unos cuerpos a tierra ahí en la esquina... Y ya lo y sobrepiéndose unaigramas. ¡Adelante de la esquina! ¡Despuésade devention! ¡ lightgrado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Use caution in entering new areas And bring me fast forward These should enter to fight These drinks can amplify your ability Changing mag, cover me This elevator is broken But no matter They function on very basic principles Find some components and we can resh- Some of the electronic components of this device are damaged Keep your eyes peeled for new ones while exploring- The advanced team deployed this device To provide you with oils and deadly little tic-tac-flops Taking to a dead heart for design I got stuck Reloading, cover me Cover me I got stuck I got stuck That university can do anf L sir k Reloading Ah, nothing makes me homesick quite like an underground lab I hope you find something I wonder what other little gems are hidden here Ah, nothing makes me happy Ah, nothing makes me happy Ah, nothing makes me happy Double points Need backup Ah, nothing makes me happy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Instructions! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, yes! ¡That was a brutal operation! ¡Such fun! ¡Then you want to return, pop some smoke! ¡I'll have a helicopter pick you up! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Watch your steps, there are traps around here. They're owned, but that won't stop them from relieving you of a few limbs. And then they're about to be on the ground, leading out that attack. They're about to be on the ground, and they're about to be on the ground, and they're about to be on the ground. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!